Y esto va para Simón y Salvador Romero, los hermanitos de Fran Fernández Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma La noticia de mi venida Yo sé que rafa el santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá No sé si ella hace lo que le dice Ay, adiós, se va mi juventud Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Oye, la llama Y el que quiera Dios me desvía con la mano arriba Por siempre, cacique Oye, Fran, oye Fran, la Madrid ¿Qué tal me quedaron las chocolatinas? ¡Francere! ¡Francere! ¡Hueva! ¡Ava! ¡Ava! ¿Cómo dice? ¿O qué tal si se la cambiamos por otro de los grandes éxitos del cacique de la Junta? Uno que dice más o menos así como... ¡Que salga el trago! ¡Que salga el trago! Hay la herida que siempre llevo en el alma Inevitable me mata la pena Quisiera volar muy lejos, muy lejos Buscar un lugar del mundo sin odio Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuestre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo, ella es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor ¡Alegría, alegría! ¡Que sapa que estamos en fiesta! Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovechar Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovechar Por eso la plata que cae en mis manos La gas se mueve, bebida y bailando ¡Fue el mundo a helicoptero! ¡Fue el mundo a militar! ¡Fue el mundo a militar! ¡Hasta que vuelve un ancho! Si dejo y merece, si entierro un tesoro Solo nos y yo, se apodre el diablo De aquello enriquece Y entonces no voy a la gloria de Dios Si dejo positivo Se apodre el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y con cariño por el amor de Campillo ¡Qué linda ballena! ¡Bajito, bajito, bajito, muchachos! ¡Bajito, bajito, por favor! Yo quiero saber ¿Quién manda aquí, las mujeres o los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? Veo la vaina como empatado Empatado está la vaina, sí ¿Dónde están las mujeres? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Hey! ¡Todo mundo brindando, 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 brindando! ¡Felicidades! ¡Bumba! ¡Gracias!